Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la oficial Verónica Roldán. Ella es directora de vinculación social de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Oficial, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Pues hay un tema muy importante y es que van a realizar un foro nacional de seguridad. Es el décimo que realizan, el que está por llegar. Así es, es nuestro décimo foro. Es un programa que estamos aplicando a nivel nacional. Empezamos en el estado de Tlaxcala con el primero hace aproximadamente tres meses. En esta ocasión, el décimo le toca a Baja California, aquí en Tijuana. Y entonces, este décimo foro es formalizar un espacio de interlocución y debate con la ciudadanía, donde vamos a trabajar diferentes temas de prevención del delito. Esa idea creo que es clave. Y nos lo han dicho todas las policías, nos lo ha dicho el ejército. No hay autoridad que alcance si no es con la participación de la comunidad. Efectivamente, siempre con la participación de la comunidad vamos a tener mejores resultados, porque muchas veces ellos nos pueden ayudar a colaborar en esta construcción de seguridad, a reconstruir el tejido social. Entonces, le estamos apostando a su participación de la gente y queremos invitarlos a que se involucren, a que participen y a que conozcan. ¿Cualquier persona puede ir al foro? Claro que sí. Están invitados todos. De hecho, nuestra invitación está abierta a sociedad civil organizada, empresarial, sector religioso, educativo, a los tres niveles de gobierno. Es que entre todos trabajemos para su seguridad. ¿Cuándo y a qué hora es el foro oficial? 14 de diciembre de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde en el SECUT. En el Centro Cultural Tijuana. ¿Algunos de los temas en los que van a estar centrando la discusión, la plática? Ciberdelincuencia, trata de personas, derechos humanos, alerta AMBER, todo lo que sea la prevención de conductas criminógenas y antisociales. Ese es el título de nuestro décimo foro regional. Básico. La prevención siempre, dicen, es nada mejor que la prevención antes de tener que llegar a un remedio. Finalmente, nosotros siempre lo hemos comentado, no solamente en estos foros, sino en todas las pláticas o el acercamiento que tenemos con la ciudadanía, que lo más importante al trabajar con los niños, adolescentes, es que al tratar estas conductas desde el inicio vamos a evitar llamarle la atención o sancionar a un adulto, porque lo estamos haciendo juntos desde el inicio. ¿Cuál ha sido la experiencia durante todos estos foros? Este es el décimo, pero viajan por todo el país. Las experiencias obviamente tienen que ser distintas de entidad a entidad, pero ¿qué rescataría oficial en este momento? Lo que podemos rescatar es que la gente ahora que está participando con nosotros, que se está acercando, se está conociendo qué es lo que tiene, o sea, ya lo sabemos qué es lo que tiene que hacer, pero ¿cómo podemos mejorar los resultados si participamos todos juntos? ¿Cómo el trabajo sí se puede hacer entre municipal, estatal, federal, o entre instituciones, ya sea educativo, de seguridad, ¿cómo vamos a contribuir entre todos entonces? Ellos al vernos juntos y al ver que entre todos podemos poner un granito de arena y mejorar los resultados, la gente se va muy contenta y se va con la intención de seguir participando. Esto es ir sembrando semillas para obtener mejores resultados. Claro, a lo mejor aquí en materia de participación nos parece obvio, cuando hablamos, por ejemplo, del alertamber, todos podemos colaborar, todos si vemos algo, llamamos al número de emergencia, toda esta información se la llevan las instituciones de inteligencia y localizan a un menor, por ejemplo. Ahí podría parecer obvio, pero muchos también nos preguntamos, en materia de derechos humanos, en materia de trata, en materia de ciberdelincuencia, que también lo van a tratar, qué tipo de participación podemos tener la ciudadanía. Muchos decimos, pues, ¿hasta dónde o qué puedo hacer? Me imagino que partiendo desde la denuncia ciudadana es un gran ejemplo, ¿no? Ese es el parteaguas en todos los delitos, la denuncia ciudadana, porque en muchas ocasiones o somos víctimas o somos testigos de algún delito. Tenemos algún dato que podríamos aportar para el esclarecimiento de un delito y no lo hacemos, puede ser por el temor o la desconfianza. Entonces, a nosotros mostrarles alternativas para hacer una denuncia, que ahora es más sencillo, que es seguro, que pueden acercarse y conocernos quiénes somos cada uno de los que estamos atrás de todo esto. La gente confía en nosotros. Mucha gente le tiene miedo oficial a si realmente se respete el anonimato, si realmente solamente las autoridades van a saber quién es. En caso de, por ejemplo, que vayamos... Están los números de denuncia anónima, pero hay veces que hay gente que dice no, es que yo voy a ir personalmente y les queda la duda. ¿Realmente no van a decir quién soy? ¿Realmente eso es algo que ustedes respetan muchísimo? Sí, se respeta esa parte y se está promoviendo. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes modalidades de hacer una denuncia que puede ser a través de una aplicación en un iPad o en un celular con PF móvil, lo podemos hacer a través del 088. Entonces, usted ahí selecciona si lo quiere hacer anónimo, si lo quiere hacer por voz, lo quiere hacer por fotografía o lo quiere hacer por video. Entonces, ya es muy rápido poner una denuncia. Únicamente necesita una aplicación que muchos podamos traer a nuestro celular unos minutos y ya queda lista nuestra denuncia. O sea que si yo fui testigo de un... a ver si lo estoy entendiendo bien. Si yo fui testigo de alguna manera de un delito, lo vi de los lejitos y alcancé a tomar una foto. Así es. Yo se las puedo hacer llegar a ustedes de manera anónima y ustedes tendrían una gran pista para... Claro que sí. Eso es fenomenal. Esta aplicación que se llama PF móvil, ustedes la localizan a través de los sistemas operativos de sus teléfonos o sus tabletas electrónicas y ahí usted descarga la aplicación, puede... selecciona si quiere, solo por voz, foto, video y entonces lo puede hacer incluso anónimo, desde cualquier correo y ya sin dejar ningún otro dato. Y puede colaborar a la resolución de un delito, que es lo que queremos fomentar, la cultura de la denuncia, el Estado de Derecho fortalecerlo. Sí, y siempre nos han dicho, constantemente nos dicen, cuando reportamos un gran golpe, o a lo mejor no un grande, grande, pero sí, por ejemplo, un prófugo, que tienen un prófugo, siempre nos dicen, fue gracias a una denuncia anónima, fue gracias a una denuncia anónima, a la ciudadanía que participa. Ahí hay un gran mensaje. Entonces, recuperando, oficial Roldán, el foro, es el décimo foro nacional de seguridad. Sí, décimo foro regional de la División de Gendarmería para la Prevención de Conductas Criminógenas y Antisociales. Muy bien, y es este 14 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el Centro Cultural Tijuana. Sí, los esperamos, de verdad, que asistan. Es una actividad muy, muy interesante, porque pueden conocer lo que estamos haciendo para su beneficio, y cómo pueden ellos colaborar con nosotros para construir una mejor seguridad entre todos. Bueno, pues, bienvenidos a Tijuana. Éxito en el foro. Espero que todos aprendamos mucho, sobre todo la ciudadanía, y estaremos pendientes, por ahí estaremos ese día. Los vemos el día 14, los esperamos con mucho gusto. Mis compañeros que todo el tiempo están haciendo actividades diversas, de verdad que lo han hecho con muchas ganas, y nosotros venimos a apoyar en todos los sentidos. Muchísimas gracias y muy buenos días. A sus órdenes, buenos días. Gracias, muchas gracias. Gracias. Es la oficial Verónica Roldán, la directora de Vinculación Social de la División de Gendarmería de la Policía Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!